Buenas gente bueno pues aquí tenemos un nuevo vídeo donde según supuestamente yo soy un manco si acepto soy un manco veamos aquí pongo el punto vamos en dirección entrando por norezky pues donde va a caer la gente no pues ahí caemos vengo aquí con jaguar y riu que me invitaron a jugar y pues riu me empieza a decir que pues soy un manco que sí que el otro que subo vídeos a youtube de solamente matando bots supuestamente bueno aquí caemos aquí agarramos mochilita un m4 y balitas y apenas acaba de agarrar y aquí entró el victor y aquí entra que hay pues bueno me toca recargar ahí el arma y pues me gana bueno pues me llevé una victoria bueno aquí vemos a jaguar mejor conocido como paco apenas anda lukeando apenas agarró agarró un arma cayó allá cerquitas de mini sorti bueno la cuestión aquí bueno jaguar que ha destacado pero supuestamente si soy un manco porque no se bajan donde hay gente porque no caen donde hay gente donde está la acción vean todo lo agarran un buen ludo todavía no hacen nada aquí por aquí va a entrar ahorita entra entra riu riu pues anda simplemente con el book de la bruja no puede vivir sin él aquí va entrando veamos no pueden abrir casas entra por una ventana está lo lutea no hace nada no puede ni agarrar armas mira aquí anda no puede entrar aparte de que trae el book de la bruja o sea anda invisible es prácticamente un buguero veamos aquí como agarrar armas vean aquí no puede abrir las puertas o sea y ve dónde cayó o sea ya lejísimos en área de los bots veamos aquí que le llegan los bots vean veamos veamos casi lo matan aquí muere el compañero con el que emparejamos veamos y yo supuestamente soy el man con un banco que cae en un área de acción donde hay pura gente aquí pues paco le estaba diciendo por el audio no lo tengo desgraciadamente no tengo el audio porque no grabó con audio porque estoy hablando durante grabo y pues no se puede grabar el audio bueno aquí paco le dice que le llegó gente a sort y a mini sort y perdón llegaron gente y pues bueno le dice que le va a ayudar y pues aquí el juguero invisible aparte trae el book de la bruja anda invisible dice que pues yo soy un manco que solamente su vídeos a youtube matando bots y como comprenderán pues que les puedo decir apenas acabo de comenzar en esto del youtube y pues si pues si soy manco lo acepto no lo niego pero pues cuando matando bots no ando con book de bruja y de pilón invisible o sea es el colmo es el colmo que siendo así bugueros y luego lo peor del caso invisibles les digan a las demás personas manco o sea no se vale no hablen al peso como quien dice todo no son una mala palabra verdad porque pues este vídeo puede andar por ahí circulando aquí va supuestamente ayudarle a paco aquí bajan a paco alias el jaguar y pues bueno veamos la reacción aquí lo dejo a su criterio vaya ya aquí mata a ese que está ahí no sé quién es es que con el book de invisible el otro la otra persona corre y aquí lo mató un bot o sea lo mató un bot y pues de tanto que me estaba diciendo pues no aguantó la carrilla y se fue aquí dejo si el vídeo y pues se sale de aquí del emparejamiento donde estábamos y se va bueno gente pues aquí le tenemos otra partida donde aquí pues ya pues vamos con paco mejor conocido como jaguar porque el juguero de río nos abandonó no aguantó la carrilla y vamos con paco judith y tosh y entramos y vemos aquí en pues en sorti no por donde pasa el avión donde va a caer gente y entro pues agarro un chalecito vamos en busca de un arma y pues no llamo nada una escopeta apenas y solita aquí bajan a judith pues ni cómo ir a ayudarla está un poquito retirado hasta la otra punta de sorti pues bueno aquí apenas agarro un arma y pues me voy a hacer venganza hacer venganza aquí agarro un scarf yo mal agarro no voy a cortar el vídeo nomás lo voy a poner rápido simplemente para que pues vean vean a este manco que supuestamente hoy dice río verdad y aquí vamos 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 aquí va tosh y tosh va a hacer venganza y pues lo bajan pues aquí me disparo uno por delante bajo al otro y mato al otro dice venganza tosh y judith vengue su muerte y pues aquí está pues alguien me tira con un lente de papas no sé de dónde fregado no sé si si de otra persona o sería paco que me estaba tirando para para espantarme vaya bueno aquí nos curamos nos curamos nos curamos nos curamos porque por aquí me andaban bajando la verdad pero pues salí limpio de todo tenemos aquí una escopetita y una scar aquí seguimos la partida de aquí agarrar un buen loot o algo y nos vamos a buscar gente porque soy un manco que ando matando bots y videos matando bots a youtube al estilo me lo hicieron saber por ahí el famosísimo y reconocido crack del invisible de pilón aquí pues luteo a estas personas para agarrar un buen loot pues como comprobinar no andaba nada trae apenas una escopeta y una scar con 60 balas aquí agarré este arranco y aquí nos vamos vamos a otra casita aquí hacer algo de luz y vamos 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 aquí estaba uno cambiando de hecho mismo estaba uno ahí voy le ayudo lo bajo tomate porque soy un manco y soy soy un manco río soy un manco we pero pues mando de buguero cabrón cuando encima estamos a este de aquí pues llamo le digo a cual le deje de lanzar no la quiere agarrar cargador ampliado y me dijo que me haga la m24 pues rosita para traer todo rosita ya que prueba la la otra tan valentín ahora sí de aquí pues corre 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 corazón del rostro siempre fuiste el más velor jaja no darmos para cantar cuando aquí nos vamos vamos gente de su becky jaguar de aquí nos vamos para para la gas no había nada pasamos por ahí y de ahí nos vamos hasta mini sorti aquí vamos aquí va al jaguar viendo observando a su presa aquí vamos gente aquí un manco un mancazo porque soy un manco me voy bien lejos a campear aquí vemos que ahí hay un drop hay gente que bajo llegó este la trota voy a bajar absurdo este absurdo otro y otro me aturde y volvemos por la explosión pero acaban dos team el del jeep y el del colectivo aquí estamos en otra partida aquí voy con mar y jake y fabi ah no es javi no es javi perdón perdón bueno aquí pues por donde pasa el avión hay que bajar aquí vamos al puente a la ciudad del puente para que ir a campear a una a ir a campear armarte de loot y todo tan lejísimos andar matando bots para que cuando llegues a donde hay personas te maten se atardas 15 20 minutos campeando armándote con casco chaleco del 3 todo nivel 3 y y a la primera persona que te topa te mata o sea le haces el loot a otra persona por aquí pues y vemos que aturden a a quien existe es javi pues aquí lo ayudo gracias de dios traigo unas zapapas y pues lo mate con unas zapapas y equipo no se murió y pues a motosierra y traigo una escopeta y pues ya se la agarro la escopeta no se mal pensaba los cochinos cuartos marranos es lo mismo y aquí vemos que eh aturden a javi a javi aquí vamos a intentar ayudar a vengar sumarte porque ya ayudarlo pues de plano no mandó porque ya lo mataron aquí entramos y ahí me disparó alguien aquí entramos y es quien daba ahí pues aquí bajo a este chavo noel y hacemos luz y te juro ya que solamente traigo escopeta y lanzapapas pero soy un manco jugamos un poco y agarre aquí un m4 capito algo inaugurarnos y continuar con pues con nuestro camino vaya con nuestras víctimas bueno con nuestros bots yo subo puros bots al youtube tuve videos de bots matando bots al youtube y pues javi agarra una moto y pues nos vamos no voy a aportar nada al vídeo los voy a dejar así simplemente como están nomás simplemente los voy a acelerar un poquito más para que no se haga tan demasiado largo el vídeo y pues esté muy largo bueno son varias partidas no quiero que se ponga una pero esta es la un poquito más larga porque grave un poquito más aquí pues hay un drop como ven como que se pixelea no sé si es por la nueva actualización del juego pero como que se se frisea como que tiene esa cosa de que como que se detiene así como si tuvieras un lag pero pues tengo buenos meses no sé qué está pasando esa nueva condición aquí pasó una moto y pues le disparamos pero el vato se pasó y aquí voy manejando y de repente y no sé qué pasó se hizo esto se pixe leo se aprisionó aquí vamos a buscar a las personas y vemos aquí esperamos aquí está esta persona y lo mato pero bueno creo que era el de la moto no estoy seguro pero aquí me curó porque pues si me bajo vida no voy a mentir no me van a curar por completo y pues aquí javi mata al otro aquí pues yo bien y pues de aquí nos vamos aquí espero a javi a seguir buscando pues más bots a matar bueno javi nunca sale ya salió por allá frente bueno aquí nos vamos fepe vámonos 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 aquí a a la gasolinera a ver que había en el drop porque la verdad ni quedan los tonos y esas piedras invisibles que de plano que de repente se atrevidan en el camino ¿Qué pasa con esto? Llegamos de aquí, no vemos nada De aquí nos disparaban de acá, del drop Bueno, más o menos por ahí está en la dirección Buscamos a ver de dónde Y aquí andamos buscando Y nada, era de aquí, de la gasolinera Y llegamos aquí, vimos un carro aquí Pues, ¿qué creen gente? Estaba un güey Bukeado en el Microbús ese de ahí, ese que vemos ahí Por eso está el El jeep Ahí es metido, porque está adentro del jeep Que está bukeado esa persona Ahora se bukean ahí Vean, está metido aquí Llegó este otro, aquí lo baja Javi, buenas Ese güey Bajo a Javi de ahí adentro Del Microbús estaba, ese Microbús Y de aquí está otro con gráficos bajísimos Disparando de ahí arriba de la montaña De arriba de las tres casitas Pues aquí no pude curarlo, porque pues Estaba un buguero adentro de él Haciendo un bug Adentro del, ¿cómo se llama? Del autobús Microbús, colectivo, como le quieran llamar Como le quieran denominar Que estaba metido ahí Y ahí teníamos una persona allá arriba Bueno, yo no tenía para curarme Aquí vamos a ver si puede Lutear algo y me sigue dando Y me sigue dando Lo intento cubrir y me mata el que está acá Y pues bueno gente Morimos por manco Lutear algo y me sigue dando Y me sigue dando Y me sigue dando Y me sigue dando